hola hola mis queridos contartulios y contartulias como los trata la vida espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien he venido para que los trate mucho mejor hoy te enseñaré cómo registrarte en IQ Option de una manera rápida fácil y segura el link va a quedar en la descripción del vídeo vas a dar clic en el enlace que te dejo acá en la descripción del vídeo y una vez te dirija directamente acá acá te va a dirigir ese enlace y vas a darle en probar ahora es muy sencillo para registrarte le vas a dar en probar ahora o en registro donde quieras darle en probar ahora y coloca tu correo electrónico tu contraseña en registro nos va a dirigir también a su correo y contraseña entonces colocamos nuestro correo nuestra clave estoy de acuerdo con los términos y condiciones y le damos en probar ahora listo una vez ustedes se registren ya pueden ingresar directamente a la plataforma y comenzar a operar recuerden que en nuestro canal hay muchas opciones muchas estrategias para que ustedes las utilicen en esta plataforma y comiencen a ganar también te quiero mostrar los beneficios y ventajas que tiene esta plataforma beneficios y ventajas que se tiene operar con IQ Option empiece a comerciar con las opciones binarias ya obtener ingresos directamente con IQ Option y lo mejor de todo es que puedes comenzar con tan solo 10 dólares el link seguro va a quedar en la descripción del vídeo para que te registres de forma segura y puedas comenzar con IQ Option vamos a conocer sus beneficios ventajas que vas a tener con esta plataforma cómo funciona nuestra plataforma primero conozca cuál va a ser el próximo tipo de cambio más alto o más bajo es decir si sube o baja y a qué hora para eso no se preocupen que les voy a dejar un vídeo de estrategia para que ustedes lo usen y de esta manera pues ustedes inviertan pueden comenzar con 10 dólares y cuando comiencen con 10 dólares pues al activar esta estrategia que les voy a dejar también en la descripción del vídeo puedan obtener buenos ingresos y sepan si va a subir o a bajar listo esto lo que nos indica el primer paso listo y con solo 10 dólares puedes duplicarlos triplicarlos o hacer un gran interés compuesto bueno 2 obtenga grandes beneficios con pronósticos precisos eso es lo que nos muestra acá directamente los gráficos aquí podemos probar ahora un broker internacional de fiar vamos a ver algunas características y beneficios que nos brinda recuerden el link seguro en la descripción del vídeo para que se registren es muy sencillo cuenta una cuenta demo gratis vamos a tener una cuenta demo de 10 mil euros vamos a tener un sistema de información profesional disponibilidad en cualquier dispositivo una amplia gama de herramientas de análisis más de 70 activos para operar y un sistema simple y fiable de retirada de fondos 91% alto rendimiento opción mínima opciones rápidas depósito mínimo de 10 dólares los que les indicó muy bueno y ahora retirada simple y fiable algo muy bueno podemos retirar por visa mastercard skill meter y algunas otras como webmoney y weed transfer listo opciones de nuestros traders también ustedes para la hora de invertir los 10 dólares lo pueden hacer por bitcoin esto es muy bueno listo y por estas anteriores que estamos viendo acá también lo pueden hacer por perfect money si desea es así de sencillo que vas a hacer con el link seguro que te dejo en la descripción del vídeo empiece a comercializar con las opciones binarias ya vas a colocar tu correo una contraseña aceptamos los acuerdos y términos y le damos probar ahora ya tenemos nuestra cuenta una vez ustedes tengan su cuenta demo van a depositar 10 dólares y comienzan a hacer trade con que se van a guiar con el vídeo que les dejo en la descripción del vídeo de estrategia para que ustedes puedan obtener sus ganancias que lo bueno de esto que ustedes mismos a través de sus estrategias van a obtener sus ganancias y pues es muy fiable muy confiable está en ustedes si la duplican o la pierden si es así de sencillo el riesgo va en ustedes y es una buena oportunidad porque porque con el demo vas a entrenarte con la estrategia y ya cuando tengas depositado 10 20 50 100 200 mil dólares en tu cuenta real ya puedes comenzar a utilizar directamente la estrategia que has utilizado recuerda verificas y comienzas a utilizarla si tienes alguna duda pregunta inquietud la puedes dejar en la caja de comentarios y con gusto la resolveremos no siendo más los invito a que se suscriban activen campanita denla y lo compartan con sus amigos éxitos y condenados al éxito todos